No lloró niñas, ¿vieron? No hay que emocionarse demasiado porque todavía no está aprobada la visa, ¿no? Así que vamos a permitir verla y... Le hice así y como que se me... Aquí como un tendón me traigo un dolor bien feo y se me... ¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Esperamos que la estén pasando súper bien. Nosotros estamos aquí recién levantados. Ya anoche ni siquiera nos despedimos. Estaba yo muerta al cansancio. Ya vieron que Yuli estaba con un poquito de mal humor. Pero la dormí, o sea, la bañé y le di una leche. Y la dormí. Y ahorita nos venimos levantando. Vamos a ir un mandadito. Amiguisimos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les saluda su amigo El Chilango. Estamos aquí preparándonos porque... No sé si les dijo Evelyn, pero vamos a ir a ver una trailer. Hay una cosa que me he dado cuenta. Que muchas de las veces se miran bonitas, pero ya son del año del 70 y algo. El 72, del 78, del 80. Y esta que vamos a ir a ver hoy, esta es del 2008, creo. Y pues no están muy bien, ¿verdad? Como agarrar algo que está semi nuevo. Y que pues está... Que aguanta para cierto tiempo, ¿no? Pero aparte también es que también era parte de que lo mejor iba a pasar. Es ver casas, o sea, casas como normales. Que no son mobile homes, pero que están viejitas también, ¿no? Para arreglarlas. Porque lo que no nos está gustando, volvernos a mí, de las comunidades donde están los mobile homes. Son que le quieren poner a uno como que muchas cosas, ¿no? Como si uno viviera como en un departamento. No puedes tener más de un pelo. No puedes hacer tal cosa. Entonces, este... Si es un ojo que está como más independiente. O si es una casita de esas ya viejitas, pues también que podemos arreglar. Porque ahí ya una casa de uno, pues ya. Ya no pueden decir nada. O sea, obviamente no vamos a acabar con la paz mundial, ¿no? De donde vivamos. Pero pues... Si yo quiero tener 15 perros, pues... Pues son mis perros. ¿Qué opinas? Sí que quiero comer. Quiero comer porque... Si no voy a terminar, miren. Bueno, por andar en ese movimiento, amigos... Este... A alguien le gusta andar en ese movimiento. Porque me encanta andar comiendo en la calle. Y a mí no. Entonces a mí me gustaría comer algo aquí para que no me dé hambre. ¡Quejándose de mí el señor! Y luego... No, 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 no les hemos platicado, amigos. Pero hoy empezamos un nuevo programa con un entrenador. Ajá. Ya después le vamos a decir su nombre. Estábamos con otro, pero la verdad salió medio chafas. Compra. Fíjense que... ¡Papi qué! Con ese... Que estábamos... Pues yo desde que me dijo, ¿verdad? Las primeras cosas. Yo no le creí tanto. Evelyn le creyó, le hizo caso. ¿Y qué te pasó, mami? A ver. Subí 10 libras. ¡Papá! Subió de peso. ¿Qué pasó, mi amor? El menos yo no... Entonces decidimos que mejor no, ¿verdad? Y ahorita estamos con otro. Y ya después les vamos a dejar su información del camarada. Es como un plan de alimentación, plan de ejercicio y todo. Y tiene mucha gente en sus redes sociales. Tiene mucha gente que tiene su antes y después. Él los está como entrenando. Asesorando. Asesorando la palabra. Y tiene del antes y el después o ahí. Como dicen por ahí, por sus frutos los conocerás. Así es de que este camarada pues tiene sus frutos. Bueno, esperemos estar en su lista ahí en sus fotos del antes y el después. Pero ya con músculo y acá con menos grasa, ¿no? Así es de que bueno, amigos. ¡Vámonos para abajo! Ok, amigos. Este... Acabamos de ir a ver la casita. Ahí al mismo lugar este donde fuimos a ver las otras. Porque hay muchas en venta ahí. Entonces estamos viendo en todas las mejores opciones. Como sabemos que... Pues calificamos para vivir ahí. Porque ya hicimos el proceso. Pero como les digo. Tenemos que... Este... Calificar. Exacto. Checar primero que nos dejen vivir ahí. Y ya después ya comenzar el proceso de compra. Entonces estamos viendo todas las opciones ahí. Y lo que me dice la persona es... Pues dile que nada más tienes uno. Te traes a todos tus peros. Y ya cuando lo saques a pasear, pues... Ahí este... Sacas uno por uno. Ay, Dios. Y como estén los tres allá afuera, ladre y ladre. No, hombre. No, 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 no. Por esa razón ya no vamos a ir de este lugar. O sea, de este lugar, de esta comunidad a otra. Y ver los requisitos de este otro lugar. Porque como hay lugares que son más separados. Tienen su propio patio. Ya ahí no se meten tanto. Pero como aquí son muy juntos. Y tienen los patios muy seguidos del otro. Pero ahí sí como que es más... Tienen un poquito más de problema, ¿no? En ese aspecto. Es que ellos se basan, ¿no? A lo que mide la casa. A lo mejor se basan en que es la regla. En fin, nada más puedes tener uno ya. Sí, o sea, son reglas que ponen. Entonces vamos a ver dos parques más. Con casas móviles. Pero uno ya no. Con precios más o menos. Uno ya no. Porque ese, uno de esos es el que yo te decía. Pero ya ahorita nos dijo que es de 55. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese? Es cuál. No, en serio te dije que era de 55. Yo te dije ya hace días que era de 55. De 55. De 55 or more. O sea, que hay parques donde son para personas de 55 años o más. Pero están nuevecitas. Bien bonitos, bien bonitos. Y bueno, y aquí yo vi otra. Aquí. Pero no la he visto. Está nueva, es del año. Todavía está. Y está. La vi en una página hoy. Amigos, fuimos a recoger a los niños. Y ahorita estamos por acá en otro parque. Y acá vamos a ir a ver estas dos casitas. Que nos van a enseñar. Va en su carrito de golf el muchacho. Ese señor que va allá es el que, es el manager. El que maneja todo por acá. Y está lindo el lugar. Miren, tiene su piscina también. Sí, ya me quiero meter. Miren, no está nada lleno para hacer tanto calor. Y es el verano. Pero bueno, los fines de semana, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo. Pero por los fines de semana ni estamos nosotros en la casa. Mira, esta es la más nueva. Ajá. Dice que aquí te miden el agua y pagas como máximo 30 dólares al mes por agua. ¿Cuánto mide? Ajá. Y esta es la primera casa que vamos a ver. Esta es la más nuevecita. Ahorita venimos a ver esta. Está súper bonita. Súper bonita de adentro, amigos. La verdad es que vale muchísimo la pena. ¿Qué vemos? Está hasta mucho mejor que algunas casas. Si casas, casas. Está muy bonita. Entonces, sí, los niños la vienen. Mira, qué ancha está. Pero está preciosa. La arreglaron súper bonita. Esas son las casas que si la compramos no va a ocupar casi ningún arreglo. Y si se lo hacemos es porque por nuestro gusto. Y pues sí les comentaba que si le hacemos algún cambio es porque nosotros queremos, pero no porque lo necesite. La casa está 100% habitable y todo. Muy bonita. O sea, si la vieran por dentro. La piso, nuevo, carpeta, nueva, paredes, nueva. Está linda, 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 linda. Este, pues lo único que dice es que está más cara. Está, se excede un poquito de lo que pensábamos gastar. Pero tomando en cuenta de que Ulises casi no tendría que hacerla nada. Uy, pues ya se mandó una oferta. O sea. Una oferta razonable. La verdad nosotros somos personas que deciden. Yo, bueno, yo tengo un dicho, ¿no? Compras como que si no quisieras comprar. O sea, te ofrece como que a modo de que te van a decir no, pues es muy poco. Ya, si te dicen que sí, pues ya te rayaron. Sí. Esa es mi lema. Pero hay personas ya interesadas que también ya están mandando ofertas. Entonces, pues ahí es donde se complica la cosa. Sin embargo, ahorita vamos a ver otra casa. Es una casa casa. No es una casa móvil ni están en ningún espacio. Esta es su tierra, está en su tierra, ¿no? Entonces, ahorita la vamos a ir a ver por fuera porque queremos ver el área. Y posiblemente el domingo la podamos ver por dentro. Pero ya pues más o menos viéndola por fuera vamos a tener una idea de cómo está, ¿no? Por dentro. Amiguísimos, después de 47 mil horas buscando casa el día de hoy, andamos por acá ya en la tienda. Venimos a comprar un poco de comida porque ya no hay mucho en la casa. O más bien de lo que tenemos que comer en estos días siguiendo el régimen alimenticio para perder grasa. Ay, Dios mío, me quiero morir. Hey, camote. Aquí, mira. Oh, tú comes camote. Sweet potatoes. ¿Cuál es el sweet potato? Estos. Estos. ¿Eh? ¿No es el rojo? Uno es jam y el otro es sweet potato, ¿verdad? Oh, este es jam. Ajá. Y este es sweet potato. Pero, ¿por qué? Allá en México, el rojo es el camote, ¿no? Sí, pues él quiere ver el sweet potato. Este aquí donde están. Oh. Qué bonito. ¿Ya llevas comida? Sí. Saluda a los amigos. Dilele, ¿what's up? Con la novedad de que mañana vamos a ver una, pero yo creo que nada más una. ¿Qué es la mañana? ¿Qué es la mañana? Sí, lo que no tenemos es lechuga. Esta es butterbliss. Se mira media, ¿cómo la ves? Se ve media hora. Está mejor, ¿no? También esta garden salad. Se mira más o menos. En el régimen no puedo comer esta, pero yo voy a comer, amigos. Yo no puedo comer sin ensalada. Lo que sí podemos comer más aquí es plata. Mmm. Yummy. Yuli. No. Yuli. No sabes, no sabes. Nami, nami. ¿Qué comiste? Bueno, amiguisimos, vamos a sacar la tiendita. No hemos llegado a la casa desde hace ya muy rato. Y tampoco hemos podido hacer ejercicio. Hemos andado bien ocupadísimos, ¿verdad? Es que es solo el comienzo. O sea, ni siquiera se ha empezado con la renovación. No, pues ya renovando. Si se pone la estufa o lleva una parrilleta y me cocino ahí como. Sí, pues como trabajo, ¿no? Sí, pues como trabajo. A la hora que se puedan enseñar las casas, a esa hora va uno. Ese te lo vamos a comprar a ti, mi abierto, para que puedas dormir. ¿Qué? No, hombre, amiga, el que ha rendido, dice. Fue ahí, amiga, ahí con ese sueñito. Sí. Fíjate que yo ayer no puedo dormir bien en estos días, mamá. O sea, es una movedera. No, yo, yo. ¿Qué es el clima? No, pero yo tengo algo, yo tengo algo, no sé qué me pasa. Aunque me da calentura en la noche, ¿no? Y es de fresa. Pero tú tienes que comer de estas, mi amiga. Still oats. ¿Las preguntas las quieres? Del old fashion. ¿Las quieres de las que tarda más? La verdad no. Ya ves que estamos ahorita, estamos en un modus. Modus rapiditos. Ey. Lo que te encanta. Ay, Dios, lo que me obliga. Dios, guarda, mira, aquí ya está, nada más le echas agua, ya. A ver. Ey, mami, ¿qué me quieres de aquí? ¿Quieres uno de estos? No, sí. ¿Quieres uno de estos? Un calzón. ¿Qué? ¿Calzón? Yo quiero un calzón. Quiero un calzón. ¿Qué echaste un pedo, hijo? No. No, huele allá. Huele feo. Te echaste uno, mami, ni chingas. Salimos, amigos. Vamos a comprar poquito. Compramos poquito, de hecho, fíjense. Tenemos poquito. Sí, esta dieta, esta dieta es más. Esta dieta no come nada. No, yo me sorprendo. O sea, realmente, yo creo que este instructor me quiere matar. ¿Quieres matarme de hambre? ¿Papi, sleepwalking, mami? Este, es mi primer día, ni la hice bien y ya me estoy muriendo. Yo creo que por lo menos lo que más la hicimos. ¿Papi, sleepwalking? No, papi, yo creo que no. Mami, ¿habes sleepwalking? Yo no sé cuánto voy a aguantar. Ya estás, ya estás. Ya, ya estoy. Estás declarando. No, es que ya estoy muriéndome de hambre. ¿Papi, sleepwalking? ¿Sí? ¿Estás dormida? Sí. Hello, my beautiful friends. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Amiguisimos. Dormimos súper rico. ¡Qué elegante estás, mi amor! ¿Quién te puso así? Apos. Ay, Dios mío. Oye, Abby puso a Yuli como todo un ícono de la moda. Dios mío, su bota. No, hombre, madre. Tu hermana se pasa, ¿no, mi amor? Yo creo que le han de lastimar las botillas. Todavía te quedo, mi vida. Amiguisimos, por acá es ya sábado. Ya ayer. La verdad es que ni sé qué onda. Ay, no puedo. No puedo. No puedo. Todavía está estricta. Hoy es ya sábado. Y oficialmente nuestros perritos cumplen ocho semanas de vida de que nacieron. Y les toca. Me comí dos almendras. Así que no me digan nada. Hoy vamos a llevar a los niños, a los perros a vacunar. Por primera vez. Porque ya es necesario que entren en ese, en el sketchup, ¿verdad? De las vacunas para que nosotros se enfermen. Y vamos a elegir esto primero. Pero decidimos ir a hacer esto antes de que se vaya a la clínica. Porque es una clínica de bajo costo. Entonces, este, vamos a curar. Este es mi súper delicioso y nutritivo desayuno del día de hoy. Miren. Claritas de huevo. 6 onzas. Le puse espinaca, mantequilla de maníquil y este, plátano. ¿De qué? I'm scared of the baby puppy gets off. Dice que tiene miedo que los perritos los vacunemos. Y bueno, voy a desayunar, amigos, para agarrar camino. Miren, aquí viene, viene la, la Candy. Le dio mucho mareo, mucha náusea al carro. A Fluffy no, ni a Pantera. Pero Candy es como la mamá. Así se pone Chantel, toda babosa y todo. Cuando, vengase. Vamos para acá. A ver, todavía está la clínica. Venimos aquí a, a Petco. A ver, lo podemos hacer. Aquí es la pequeña clínica. Se llama Petco. Quality care. Dice que están debiertos de 10 a 5 los negros. Ponderita. Ponderita. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Is that the... It's the, uh, bordetella. The bordetella. Oh, oh. That one's... No, no, I'm sorry. That one, they do it orally? Yes. Two of them, the deworming and the bordetella is orally. And then the... 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 The PHP is going to be, uh... I'm just scared. Don't be scared. It's not you. Scratch everything. I'm just scared for that to happen to her. I'm just scared for that to happen to her. I'm just scratching her somehow. Yeah. She is such a brave... There you go. There. Mine next. Here's mine. It's okay. You're okay, little one. Candy. Well, you are drooly, huh? Yes. I'm okay. But they've all been eating good, though, right? They eat a lot. I'm okay. I don't even know if I'm feeding them right. They eat so much. Just leave food out for them all the time, because they get low blood sugar really easily. She likes it. Yeah. Good, good. How do you know about dogs? How? How? Because I went to a lot of school for it. I just tried for it. Candy girl. I didn't even know, Billy. Look. She didn't even cry. No, you don't, niños. Vieron? They'll be a little sore in those spots, though, so make sure the kids know not to touch them. Oh, okay. This one is gonna cry, because this is a crier. This is a boy. This is a boy, so it's three points. Uh, three points. That's the big one. I'm about to give myself. You're the big one, huh? I want to cry, can you cry? He's the biggest and the most crying. No. Open up. Mmm. There you go. Aw. All right. I feel sad for it. Don't feel sad. Wee. It's for good health. Oh, my God. You see, buddy? You see? I thought that was the only one. I was like, woo. Yours was the only one. Mine. Yay. There's a little one. ¿Cuándo, mami, les toca? Ahorita les toca en un mes. De tres a cuatro semanas más la segunda ronda. Y después la tercera ronda. ¿Y ya? Como dos meses, más o menos. Dos meses deben tenerlas todas. ¿Dos meses? Y la de la rabia también, ya. El fluffy. Es muy difícil de hablar. Ya viste, ya lo lleva a Oli, ya el fluffy. Oye, este fluffy pesa 3 libras punto 2. La pantera pesa 1.8. Este fluffy está el doble, papi. El doble de pantera. Esta pesa 2.4. El fluffy está muy grande, amigos. O sea, es el doble de cada perrito de estos. Muy grandote, ¿verdad? Sí. O sea, no está grandote, sino que está como bien macizo. Bien alto. Sí. Y sus, mira, mira sus pies. Sus patitas. Ajá, sus patas. Si las comparas con las de peluche, yo creo que las tiene más gruesas el fluffy que el peluche. Y largotas, están así bien largotas. Yo no sé de dónde salió ese fluffy, amigos. Ese de lechero. Ese de lechero. Acá vamos a terminar la rutina de ejercicio. Desde ayer les dijimos que empezamos un nuevo régimen, pero en realidad hoy empezamos mejor. Ayer lo intentamos. No lo hicimos tan mal, pero sí saltamos una que otra cosita. Por ejemplo, el ejercicio. Así que, o lo hicimos. Pero, ahorita, me voy a meter a bañar porque me acaban de hablar de un... Bueno, nos acaban de hablar de una casa de las que hemos estado viendo. Una que nos convence por el precio, porque está bajo el precio y podemos hacerle ciertos arreglos nosotros. Y, este, vamos a ir a verla. Miren, nos salió este granito aquí. Y es un granito que duele mucho. Pero, háganme cuenta que lo tocas y te duele, pero no hay nada ahí. O sea, estoy desesperada. Estoy desesperadísima. ¿Qué pasó, viejo? ¿Tienes hambre? Estoy sin hambre, mi tío. Me voy a poner a hacerle de comer. ¿Cómo están, bebés? ¿Cómo se sienten, bebés? ¿Cómo se sienten después de las vacunas, eh? ¿Todo tranquilo? ¿Qué pasó? No, 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 déjala, 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 mami. ¿Qué pasó, panderita? ¿Qué pasó, muñecona? Los veo muy bien. Pensé que iban a estar un poquito más lloroncitos y flojitos. ¡Au! Acá le estoy haciendo a los niños un pollito con vegetales. Estas comidas son bien rápidas. Bueno, yo las hago súper rápido. Ya la pechiga la tengo descongelada. Nada más la empiezo como que a asar, por así decirlo, con un poquito de aceite de aerosol. Y después, ya que casi está lista, le agrego estos vegetales. Estos los compro en Costco. Y, este, me encantan porque están congelados y ya nada más pum, pum, se los agrego. Le agrego un poquitito de agua para que se vean como vegetales al vapor. Los tapo y por acá tengo un arrocito. Este arroz, miren, si lo ven es un poquito más largo. ¡Ay! ¡No! Si lo ven es un poquito más largo, miren, se llama arroz basmati. El arroz basmati está en menos tiempo, es más delgadito y tiene un aroma, amigos, que toda la casa se llena de aroma al arroz basmati. Me encanta por eso. Y, pues, sí, ya nada más espero a que esté este pollito y ya los niños comen. Me toma menos de, ¿qué será? ¿20 minutos de hacerle comer a todos y está hecho en casa, rapidito, fresco y sabroso? Amiguitos, ya fuimos a ver la casa. Parece ser que esta es una de las mejores opciones que tenemos. Está buenísima para arreglarse y levantarse completa. Está en muy buen precio. La única cosa es que el parque no nos gusta tanto. Y a ver, si ahorita que... Ahorita vamos a comer algo aquí rapidito. Y a ver si ahorita que salgamos les enseñamos un que sea por fuerita. Si no, pues en otra ocasión. Pero seguimos buscando. No queremos irnos como que a la primera ni a la segunda. Haber muchas, muchas opciones y, pues, ponernos todas las manos de Dios, ¿no? Porque eso es lo más importante. Especialmente cuando son decisiones como esas que, pues, involucran bastante inversión y etc. Ahora vamos a comer. Amiguitos. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Venimos a comer. Ayuyu. Nami, Nami. ¿Cómo estás, mamá? ¿Quién? ¿Vien qué? Bien, bonita. ¡Ándale! ¿Y tú, bebé? ¿Quién los queridos? ¡Papi! ¿Quién los queridos? ¡Papi! 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 Ay, dadlos como se quieren estos chiquillos. ¿Tienen los queridos en sus labios siempre? Siempre, ey. ¿Tú viste cuando los vacunaron? ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí los vio él? ¡Sí! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué vas a bailar? Dame tu cosita, mamá. Ok. La Yuli me está diciendo que la baje de aquí porque quiere bailar. Dame tu cosita. ¡No, Yuli! ¿Le ves? ¿Dónde es Yuli? Yuli. Tita. ¡Ah! 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 Dale, dale, dale. Y ya se acabó. Se acabó, padre. ¿Quién? Ya se acabó, mamá. ¿Quieres más? ¡Vente, Yuyu! ¡Vente, Yuyu! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Así va, mira! ¡No haces eso! Yo me odio estas blusas, miren. Traen estas cosas. Lo vamos a hacer, es que para colgarlas. Está bien, yo no los culpo. Pero miren, ni por enfrente, ni por atrás. Miren, amigos, esa salsita está. Todo está. Está súper rica. Venimos aquí a comer pollito, amigos. ¡Oh, no! Como dijo la Yuli. ¿Cómo dijo Yuli? Yami yami. No, aparte. Una expresión de Yuli. ¡Oh, mi cach! ¡Oh, mi cach! Yo creo que ahora nos vamos a... ¿Se puso a bailar? Oye, yo creo que nos vamos a obsesionar con el pollo, ¿no? Antes eran los camarones, pero como ya no... Ya no podemos comer camarones. ¡Mmm! comamos afuera decían será divertido decían miren miren cómo tengo mi piel de chinita oh my god qué es esto este lugar está diseñado especialmente como nosotros y no inventes miren me salí de bañar y me vine así con el cabello así y ya se me secó estaba dándole un break a mi cara también del maquillaje porque siento que me está afectando un poco con el acné así que me van a ver un poco así en estos próximos días y tengo bastantes oh no está descomiendo muy mal sabe que me sale acné aquí que por qué me pongo va a ser salimos de comer ya es mi última comida del día mi primera y mi última porque la primera fueron unas claritas de huevo así la segunda fue proteína y esta tercera pues mi comida comida fuerte de ella se acabó se acabó por hoy para cenar que no ya no voy a hacer nada ya me pasó este les quería comentar algo bien importante my beautiful prensa lo que me tiene muy contenta y al mismo tiempo muy este nerviosa es de que ya mis abuelitos mi abuelita y mi abuelito pues que quienes fueron los que me criaron mi el hijo ya tiene su cita para su venta nunca le llamaste papá a ti a mí como mamá a mí este ya ella siempre dijo yo no soy tu mamá tú tienes que mamá ella nunca me metió cosas en la cabeza, nunca me ha dicho, no quieras a tu mamá siempre me ha dicho, respeta a tu madre quierela, amala y todo, ella te dio la vida, todo eso, ella jamás trató de ocupar el lugar de mi madre, verdad pero pues son cosas que van pasando en la vida y ella para mí es mi vida pues es miami, es mi madre, entonces pues ella tiene su cita con el consulado y con migración para ver si le van a probar su visa y yo les voy a contar a ustedes y si Dios quiere y todo sale bien amigos van a conocer pronto a miami y voy a poder verlo otra vez porque la amo y la extraño mucho, tengo más de, ¿cuántos años Dante? ¿12? entre 12 y 13 años que no veo a mi madre, entonces han pasado muchas cosas en este tiempo han pasado por muchas cosas mi vida ha cambiado bastante y la verdad la extraño pensé que nunca la iba a ver y ahora sé que la voy a ver entonces mi corazón se emociona pero al mismo tiempo no quiere emocionarse demasiado porque todavía no está aprobada la visa, ¿no? así que en eso estamos amigos estoy súper contenta y ya cuando se la prueban yo los voy a contar y ya cuando vaya a llegar también los voy a contar ¡ay! ¡qué emoción! ya pronto voy a verla y Dios es bueno amigos Dios es bueno y usted que me va a permitir verla ¡cihen! ¡ay! ¡ay! Gracias por ver el video.